¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo este tutorial para el Día de las Madres y lo siguiente que vamos a necesitar va a ser sal de Epsom, avena, flores de lavanda, flores de manzanilla y hojas de té verde. Ahora lo siguiente es mezclar nuestros ingredientes y así nos va a quedar, yo en esta ocasión lo he puesto en un contenedor de vidrio y bueno ya está listo para que cuando la mamá se quiera relajar pueda echar estas sales en la bañera y tenga un baño muy relajado, espero que les haya gustado esta idea para regalársela en el Día de las Madres Bueno, nos vemos para la próxima. Bye